Padres de familia, maestros y alumnos de la Escuela Primaria Clara F. Rojas de Betancur de la Cabecera Municipal de Tatloquitepec han aceptado bien la modalidad de jornada ampliada, con lo que la población escolar y docentes trabajan una hora y media más, a diferencia del anterior ciclo lectivo, pues están seguros de que con este programa la calidad académica mejore aún más, pues en este renglón la institución educativa ha reflejado buenos resultados en los últimos tiempos. Bueno, a nivel estado hay cuatro zonas escolares que están como zonas piloto, en donde la Escuela Clara está participando en un programa que es Escuelas de Tiempo Completo. En específico nuestra escuela, por las características que tiene y el hecho de compartir otro turno con la 21 de marzo, únicamente está en la modalidad jornada ampliada, que es hora y media después del horario normal, que sería de una a dos y media. Vemos mucha respuesta por parte de los papás, estamos trabajando normalmente, el problema que tenemos con todos los maestros tiene que ver con los tiempos. En este caso, el hecho de que tengamos hora y media al día nos beneficia mucho, tenemos unas líneas de trabajo con las cuales se están trabajando según las características que cada uno tiene. Se proyecta eso, de hecho se busca que la calidad que tiene que ver con la parte académica mejore en nuestra escuela. En los últimos años se ha reflejado hasta cierto porcentaje, pero se busca precisamente eso. Hora y media es muy significativo porque estamos hablando de diarios, entonces si lo multiplicamos por los cinco días, pues sí ya genera un poquito más tiempo y precisamente nos lleva a... Invitamos a toda la población, en específico a los que tienen que ver con la Escuela Clara, que sigamos trabajando precisamente por el bien de cada uno de los niños. Hay mucho futuro, estamos pensando en que año con año la escuela vaya mejorando en todos los aspectos. Más adelante, el director de la escuela reconoció en la entrevista que la matrícula escolar ha disminuido a diferencia de años anteriores y acerca del factor que predomina, acentó. ¿Cuántos alumnos alberga la institución? 564. ¿Es de gran demanda esta escuela? Sí, pero últimamente tenemos el problema de que ha disminuido nuestro número de alumnos. ¿Esto a qué factor se debe? Tiene que ver con las generaciones. Por ejemplo, el año pasado terminaron de esta escuela, egresaron 114 alumnos y entraron en primero únicamente 96. Entonces ahí es donde se empieza a disminuir. Por lo regular, los grupos de superiores, de cuarto a sexto, son los más numerosos y los inferiores son los menos numerosos.